saludos colegas quien les habla sepamo excel es bienvenido a ustedes hoy vamos a hacer nuestro capítulo controles activistas en este caso el capítulo 14 cómo usar o insertar el cuadro de texto o de voz en controles activistas en excel capítulo 14 si en este caso ya vamos por el capítulo 14 en los controles activistas ya que ha sido muy bueno y muy interesante gracias ayuda de todos ustedes muy bien que vamos a hacer nosotros vamos a ir al programador muy bien y vamos a ir aquí donde dice insertar o controles muy bien en el vídeo anterior estuvimos trabajando lo que era el cuadro de lista web listas voz para que vayan a verlo como lo utilizamos y como lo aplicamos y en este caso vamos a trabajar con nuestro querido cuadro de texto o test voz como muchos lo conocen muy bien voy a insertarlo perfectamente para que tú lo veas y aquí lo tenemos respectivamente nuestro test voz mira que es el cuadro de texto que nos permite escribir para poder agregar datos muy bien entonces yo le voy a dar clic derecho para que tú conozcas tus propiedades mira cómo se ve aquí lo tenemos normalmente como se puede visualizar cierto pero en este caso no lo vamos a trabajar directamente desde estas propiedades sino que va a ser desde un medio un formulario porque porque el ejemplo que les quiero desarrollar aquí no me no se va a visualizar como quiero entonces mire cómo lo vamos a hacer muy bien vamos a dejarlo ahí como ejemplo entonces que haremos nosotros vamos a ir al programador muy bien visual by set como tú ya sabes y en este caso que vamos a insertar vamos a un user form para que un user form para que podamos utilizarlo muy bien y nos muestra todas las cajas herramientas a la hora de hacer el ejemplo yo sé que podríamos hacerlo aquí directamente pero el ejemplo que les quiero desarrollar quiero que lo visualicen de la siguiente manera voy a minimizar un poquito de pronto volvemos acá muy bien que vamos a hacer nosotros como primera instancia vamos a insertar un cuadro de texto como tú puedes ver mira que es el mismo lo inserto muy bien y cuando doy f5 mira que tiene el mismo parecido eso es lo que podemos apreciar aquí en este caso en esta medida muy bien voy a cerrar aquí y aquí vamos a iniciar con nuestro primer ejemplo vamos a cambiar el nombre formulario y le vamos a poner ejemplo 1 ejemplo y bien ejemplo 1 perfecto se va a llamar tenemos nuestro test voz entonces que vamos a hacer como primera instancia profesional es un truco cuando vamos a escribir muy bien se vea diferente mira lo que vamos a hacer vamos a ir acá a la opción en el test voz vamos a buscar la opción en este caso que se llama se llama en este caso autosice muy bien esto que va a pasar cuando yo le dé un clic le de en true que va a pasar mira se acaba de encoger nuestro test voz es el primer evento entonces cuando yo actualice mira lo que va a pasar hola a todos que hace mientras que voy escribiendo él se va ampliando hola a todos gracias por ver este vídeo mira qué interesante fue hacer este pequeño método con la opción autosice mira que nos funcionó muy bien vamos a cambiarle el nombre aquí vamos a poner aquí como primera observación autosice que fue el ejemplo cierto con z así si dice que fue el ejemplo que utilizamos ya si tú quieres escribir más lo seleccionas muy bien el evento autosice que aquí lo puedes apreciar mira lo que está de primero muy bien entonces yo le doy f5 nuevamente y coloco hola a todos muy bien gracias por ver el vídeo de sepamos excel en los controles mira lo que puedo hacer yo controles muy bien actives x en excel mira y si tú sigues escribiendo pues básicamente se va a seguir estirando 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 hasta que permita hacer toda la observación es el primer ejemplo que le quería visualizar en este caso que es muy interesante muy bien ese es el primer ejemplo vamos a reducirlo a su tamaño normal perfecto un poquito más grande ahora bien vamos a insertar nuevamente otro user phone o podemos hacerlo aquí mismo todos puede hacer vamos a insertar mejor déjame ver yo lo que mejor sería otro otro user phone para hacerlo uno por uno para que tú no te enredes vamos a insertar otro muy bien esto se va a llamar ejemplo ejemplo 2 ejemplo muy bien 2 perfecto y aquí vamos a utilizar en este caso en el test boss vamos a colocarle como nombre el multi el multi line multi muy bien multi así line o multi line entonces que hacemos copiamos nuevamente o insertamos un test boss aquí llama test boss 1 nuevamente y aquí que vamos a hacer vamos a buscar en la categoría acá abajo la opción multi line que se encuentra acá abajo mira la opción multi line ella que me va a permitir ella está en falso y cuando yo le dé en true muy bien que va a pasar cuando empecemos a escribir actualizamos mira que es diferente cuando yo empecé a escribir hola a todos gracias por ver los videos videos creado mira mira que aparece creado creados por sepamos mira sepamos excel coma ya que son de mucha mucha ayuda mucha ayuda para mi mira cono cimiento que interesante es hacer esto mira que me permite hacer la opción multi line o multi line como tú lo puedes o lo puedes conocer mira que me permite ir escribiendo y aparte de eso me va mostrando la línea pero aquí es muy difícil subir por este medio tendremos que dar con las flechas entonces mira cómo lo podemos hacer borro nuevamente se borra todo mira perfectamente entonces tú puedes copiar aquí hola cómo estás muy bien mucho gusto mi nombre es sepamos excel es un gusto bien enseñarte enseñarte a usar excel mira en todos los niveles para que así sea mejor tu nivel empresarial un ejemplo y mire lo que podemos hacer con esta pequeña observación muy bien borramos y lo vamos a dejar hasta ahí este evento yo sé que el evento también podemos verlo acá en las propiedades muy bien clic derecho propiedades que aquí también las tenemos por categoría mira aquí tenemos la cise mira auto cise muy bien y tenemos acá la multi line que está acá abajo es para que tú veas que podemos aplicarla pero yo quiero mostrarles bien el paso a paso que se puede hacer mucho mejor directamente desde el formulario ya que aquí no se puede implementar de la mejor manera muy bien que más sigue ahora vamos a insertar nuevamente en este caso otro ejemplo muy bien siempre se me quita la barra de herramientas muy bien vamos a insertar otro ejemplo otro user phone en este caso muy bien le ponemos el nombre le ponemos ejemplo ejemplo 3 aquí aquí insertamos otro cuadro de texto y aquí si va a ser diferente aquí el nombre va a ser scrumval muy bien vamos a colocarle aquí scrum muy bien bar creo que se escribe bar o se pronuncia este elemento me va a permitir cuando vayamos escribiendo me va a mostrar como barras en este caso y este evento también se tiene que usar con el multiline con el multilinear que utilizamos acá en el primero en el segundo entonces vamos a activar primero el evento muy bien como se llama scrum bar en este caso buscamos scrum bar por la S y aquí lo tenemos míralo aquí el evento scrum bar como tú puedes ver me da tres opciones frontscrum bar horizontal frontscrum bar vertical y front bar bot en este caso bot se dice entonces primero vamos a activar el multilinear para que nos ayude respectivamente en true venimos aquí y escogemos la primera horizontal muy bien cuando yo le dé F5 mire lo que va a suceder hola a todos muy bien gracias por ver este video vamos a ver sobre el uso vamos a ver si funciona sobre el uso de Excel en todos los niveles ya que ya que son de gran ayuda para mi a ver gran ayuda para mi conocimiento conocimiento muy bien vamos a ver que sucede aquí aquí me tiene que haber aparecido la barra de desplazamiento y como veo no se me pudo visualizar la barra de desplazamiento yo creo que el evento multi-line no va en este caso vamos a ver voy a quitarlo un momentico el multi-line para ver si puede hacer eso a ver vamos a ver actualizamos vamos a copiar cualquier cosa muy bien y como veo no me quiere funcionar el primer evento muy bien no importa vamos a pasar al segundo vamos a pasar al segundo que sería vertical aquí se me tiene que funcionar en este caso actualizo cuando yo comienzo a escribir muy bien mira lo que aparece mira que ahora si me apareció la barra es lo que quería mostrarle me apareció la barra de desplazamiento muy bien voy a ponerlo un poquito más grande aquí podemos ver mira que ahora si me aparece muy bien la barra de desplazamiento ¿por qué? porque esta barra me va a ayudar a copiar los datos y mira que se ve en forma de barra y yo puedo subir y puedo bajar sin ningún problema esto es lo que quería mostrarles aunque la barra debió mostrarse de forma vertical digo horizontal pero no se pudo visualizar era la barra que quería mostrarles y mira como se muestra de interesante en este caso muy bien cerramos aquí y vamos ahora a usar la última vamos a ver quiero que aparezca la horizontal vamos a ver porque no aparece la horizontal que si me gustaría que se visualizara en este caso para que ustedes puedan ver no, no se me muestra en este caso muy bien entonces y la última como ustedes ya saben muy bien la scrumbald que sería la bots pero pues no es de mucha casi no se utiliza pero pues siempre es importante mostrarle a cada uno de ustedes todos los ejemplos que podemos ir aplicando vamos a ver que sucede y se me sigue mostrando la barra como tú puedes apreciar muy bien esos son los elementos que podemos ir aplicando mediante vayamos utilizando nuestros elementos con el test voz nos permite hacer todo todo este procedimiento sin ningún problema tenemos el espacio de efecto si queremos que cambie el efecto muy bien ahora bien vamos a insertar otro ejemplo insertamos otro user phone muy bien y aquí vamos a insertar tres cuadros de texto o tres test voz uno muy bien ya fue más grande dos más medida muy bien apartamos control y tres perfecto está el test voz uno test voz dos y test voz tres vamos a encoger un poquito aquí y mira lo que vamos a hacer aquí nosotros ahora vamos a entrar en este caso al primero a darle doble clic vamos a entrar a su código aquí vamos a hacer algo diferente miren quiero que hagan zoom aquí aquí vamos a copiar test voz muy bien test voz tres punto punto value en este caso es igual a value a val igual a mi test voz muy bien a mi test voz uno punto value muy bien más value val en este caso punto test voz dos test voz dos punto value sería todo aquí vamos a hacer una suma cerramos y vamos para el segundo y hacemos lo mismo control c control v entonces cuando yo actualice y comienza a ir escribiendo coloco dos solamente dos y aquí coloco dos mira que me hizo la operación a cuatro aquí lo hicimos más de manera automática aquí es más diático esto es lo que podemos utilizar nosotros para poder hacer más rápido los procedimientos mira que me lo tomó los datos automáticamente si yo necesidad de darle un clic para que el campo me visualice mira que nomás escribiendo si yo borro mira que aparece dos y si borro aparece cero si yo pongo diez y pongo veinte me va a dar treinta y si yo pongo treinta me va a dar cuarenta y si yo pongo aquí cincuenta me va a dar ochenta entonces estos elementos podemos utilizar nosotros para ir mejorando cada vez mejor nuestro procedimiento muy bien falta colocarle aquí el nombre ejemplo 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 cuatro muy bien y como nombre aquí hacer una suma muy bien con los testbos muy bien y mira que interesante vamos nosotros haciéndolo mucho mejor veinti y mira como me suman los datos supongo tres treinta y tres me lo suma si le coloco aquí veinticinco muy bien más veinticinco automáticamente me va haciendo la operación sin necesidad yo de darle un clic muy bien también tenemos la opción vamos a volver para acá para el primero muy bien que estamos trabajando o aquí aquí mejor aquí tenemos la opción de inhabilitar la opción enable que es esta que tú estás aquí enable para qué para cuando yo le dé en true muy bien y de f5 no pueda mira no me permita aquí tomar los datos mira que por más que quiero entrar aquí no me deje ingresar es lo que podemos hacer también con la función enable con nuestro testbos que en la cual nos permite hacer todo este procedimiento tú vienes aquí muy bien le das enable muy bien le das true lo cambias f5 y mira que sí puedo copiar sin ningún problema si yo vengo para acá muy bien y lo doy enable nuevamente no me permite hacer ningún procedimiento por más que yo quiera darle un clic entonces así podemos ir haciéndola cada una de ellas muy bien también tenemos el evento el evento test en este caso como así el evento test el evento test me permite aquí copiar cuando yo copio aquí mira que acá aparecen números si vengo para acá aparecen números automáticamente y si yo actualizo mira que me muestra los datos sin ningún problema eso es lo que podemos hacer nosotros aquí aplicándolo de esta manera mira que interesante fue haber hecho este método aquí aplicándolo también en este caso la función test que fue de mucha ayuda muy bien venimos para la función test en este caso y podemos borrar los campos para que nos apliquen muy bien aquí mismo vamos a insertar en este caso un botón ya les digo para qué vamos a darle doble clic aquí en el botón vamos a hacerlo lo siguiente vamos a copiar miren ranger en este caso vamos a copiar ranger entre comillas aquí paréntesis abren comillas ponemos a1 cerramos en este caso punto road en este caso road con s punto aquí insert vamos a insertar en este caso lo copiamos tres veces control c control v dos y tres y aquí ponemos b1 y aquí c1 para qué para cuando yo automáticamente aquí seleccione aquí nuevamente ranger nuevamente para que tú veas ranger entre paréntesis es igual a la a1 punto value muy bien punto value que es igual a mi testbox que a mi testbox 1 en este caso testbox 1 punto en este caso value para qué para que me permita agregar los datos entonces selecciono aquí control c control v y control v y aquí reemplazo únicamente aquí donde dice a pongo b y aquí pongo c y aquí reemplazo aquí sería testbox 2 y aquí testbox 3 muy bien y aquí para limpiar los campos ponemos testbox 1 muy bien testbox 1 es igual a mp para que me limpie los datos entonces copiamos control c dos veces y aquí pegamos cambiamos los datos y listo entonces cuando yo actualice quiero que mires acá yo pongo 1 1 1 1 le voy a agregar se agrega el dato pongo 2 2 2 2 se me agrega el dato automáticamente coloco 3 3 3 3 se agrega el dato correspondientemente cuando yo comienzo a agregar los datos también puede ser tipo texto en este caso que él me lo puede agregar hola a todos agregamos y mira que interesante es hacer este método para ir agregando cada uno de ellos utilizando nuestro testbox y utilizando sus respectivas herramientas muy bien que la cual ha sido de mucha ayuda mira que interesante fue haber hecho esto muy bien utilizando cada una de sus propiedades yo sé que ustedes querían ver cada una de las propiedades pero me pareció mucho más fácil aplicarla a este método para que tú la puedas utilizar sin ningún problema ahora bien que la quieres aplicar por medio de código sencillamente venimos para acá muy bien ya sabes que aquí la primera fue la primera fue autosiso muy bien aquí borramos damos cuando tú actualizas mira que aparece normal pero si yo vengo para acá uso el evento initialize muy bien borramos y aquí copio lo siguiente mi.testbox muy bien punto en este caso sería déjame ver autosise que es igual a true por medio de código también me permite hacer lo mismo y yo puedo ir escribiendo sin ningún problema entonces mira que interesante hacer todos estos procedimientos también por medio de códigos mira que interesante fue hacerlo ahora por medio de código sin ningún problema que también lo puedes aplicar de esta manera muy bien acá fue la multiline entonces venimos para acá buscamos multiline muy bien ponemos falso damos doble clic el evento initialize por si quiera aplicarlo por medio de código y sería lo mismo mi.testbox.multiline es igual a true entonces cuando yo actualizo y comienza a copiar el dato sencillamente comienza a ir bajando sin ningún problema entonces puedes aplicarlo tanto por medio de las opciones o por medio de código que la cual te puede ser de mucha ayuda y sin ningún problema aquí viene la última muy bien venimos para acá este fue el evento scroll este scroll val muy bien le dejamos como estaba aquí es este entonces tú que haces doble clic muy bien ya sabes el evento initialize muy bien el initialize y lo siguiente mi.testbox.scrumbal tú le das igual y te permite colocar toda cada una de ellas sin ningún problema mira .scrumbal y así tú puedes escoger cuál te parece más interesante muy bien mi.testbox.scrumbal para aplicarla de esta manera y mira que interesante fue hacerlo ahora por medio de código mira que interesante aquí lo estamos cambiando para hacerlo por medio de código entonces ya cuando tú actualices y comienzas a ir copiando los datos se comienzan a ir visualizando de esta manera y mira comienza me los va activando ya tú tú seleccionas qué método quieres aplicar y lo puedes hacer y mira que interesante y acá sencillamente hacemos lo mismo el evento initialize si queremos usar la opción mi.testbox.test en este caso creo que aquí es igual si no estoy mal paréntesis creo que es hola creo que es así si no estoy mal actualizo y si mira que aparece y mira que interesante fue aplicar todos estos métodos de una manera muy fácil rápida y sencilla aplicando tanto por medio de sus propiedades y también por medio de código y mira que fácil fue haber hecho esto de una manera muy fácil rápida y sencilla muy bien y hasta aquí nos quedaría nuestro video por el día de hoy muy bien colegas de cel espero que te les sirvió mucho no olvides déjame un comentario alguno de que tengan suscríbete dale al like compártelo recuerdo que ustedes me van a dar conocimiento les mando un fuerte abrazo por este video y hasta pronto un comentario un comentario un comentario Gracias por ver el video.